hola buenos días chiquitrines salí a caminar los perritos un rato porque ya está haciendo calor porque al rato me voy y ya no voy a tener tiempo de sacar a caminarlos en la señora que viene a cuidarme los a veces no le confío tanto como para que los saque a la calle le confío para que los cuide en casa pero en la calle no sé no sé tal vez tengo que aprender a soltar un poquito y confiarle un poco más pero bueno hace buen trabajo en lo que cabe y cómo están ustedes cuéntenme lo que me cuentan cuéntenme lo todo pues hoy es domingo para nosotros y salimos a la oficina de louis y más tarde pues nos vamos a san francisco recuerden que mañana el lunes 15 de agosto que ya esta fecha pasó cuando estén viendo este blog pues voy a salir en la tele que nervios en univision en san francisco así que para allá voy y si lo saqué a caminar para después para que agarren aire fresco nos vemos al rato chiquitrines voy a continuar mi viaje porque estos me están estirando tan pesados 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 no lo puedo creer la ropa que me iba a llevar en cuestión de camisa y un saco está en la tintorería coraje que me da o sea hijo su madre esto lo vengo planeando desde una semana no compré nada porque no me gustó nada lo que quería ponerme y me gustaba ese saco color café oscuro y está en la tintorería yo la tintorería está cerrada así que tengo uno color negro y tengo un azul color un azul oscuro pero eso no me convencen tanto porque hay no lo sé no sé por qué nunca me salen las cosas bien ahora espero llegar a la ciudad de san francisco temprano para poder conseguir un saco color café hoy es domingo y por lo regular hoy todos los dos las tiendas cierran temprano eso es las 6 7 de la tarde y louis termina con su último tiene una reunión adecuada a las creo que era las 1 de la tarde de 1 a 3 4 y si nos damos hasta ahora puede que haya tráfico o puede que no así que yo no sé qué va a pasar buen día buen día ¿cómo va la vida? ¿bien? ¿eh? este cabrón me encamio ¿no? estoy muy sensitivo hoy no me peiné ni nada, hoy vengo de cara lavada, hoy vengo de... no te vas muy bien de cualquier manera yo sé, yo siempre me veo bien estoy preocupado porque el saco que tenía está en la tintorería y no llevo ropa limpia te vas en cuero ¿y luego a qué hora nos vamos a ir? salimos como a las 4 bebé ¿y vamos a salir o vamos a esperar que no haya el tráfico? ¿crees que va a haber tráfico a esa hora? ajá, yo me prefiero ir porque quiero llegar a comprar un saco nuevo wow, ¿por qué no revisas...? el tráfico siempre sabes que va a haber pero no tanto bebé nos aventamos, yo manejo ok ¿sí? ¿entonces a las 4 puntualito? sí, a las 4 puntualito paso por ti, arrancamos te aseguro lo que me preocupa llevar a Luis en mi carro es de que él sufre de la asiática y si pasa más de 30 minutos sentado en un carro, ¿te empieza a quejar? no, lo que pasa es de que si es que no doblo el pie, o sea, si estoy en la línea de pasajeros en la cinta de pasajeros puedo doblar el pie ¿aquí también no puedes doblar? no, pero estoy acelerando con el pie derecho mire, tenemos un control remoto en el volante por eso, pero, o sea, si hay tráfico, acelero en freno, acelero, en freno es que tú me aceleras eres una monada, mi amor tú me subes el colesterol eres una monada es el de rubilubina yo no sé de qué hablas no tampoco, no te preocupes, somos dos Diego Rion y yo oye, andas muy alburero, no te entiendo nada de lo que dices yo tampoco, no te preocupes son los dichos de mi madre ¿por cuánto tiempo voy a estar en la oficina? ay, por cuatro horas entonces voy a ir a hacerme un manicure, un pedicure, que más quieres y yo, el mío? el tuyo no baby yo lo necesito mi madre 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 cama muy chiquita y esta es la cama más grande. ¿Cómo estaría la chiquita? Luis tendría que dormir en el suelo. ¡Wow! Luis, deja esa ventana. No es muy normal que las ventanas se abran en los hoteles tanto así. Porque hay cualquier tarugo que se pueda aventar. Esta sí se abre un montón. Me preocupa. Después de manejar como por dos horas y media más o menos con tanto tráfico llegué. Fuimos a comprar sushi y ahorita vamos a manchar. Y me voy a bañar. Y voy a meditar un rato porque tengo nervios para mañana. Pero todo a gusto. Manicure terminado. Se terminó el manicure. Pedicure. Todo. Luis dijo que me va a dar un masaje hoy. Espero y cumpla. Vean la vista que tengo allá atrás. No tenemos hoy la mejor vista. ¡Ay qué mancha tan fea! Pero está bien porque hoy necesito silencio total. Así que cerramos la ventana. Todo y a dormir a gusto. ¿Me baño mi amor o comer primero? ¿Qué pasó? ¿No me dará algo? Era lo que vamos a comer. ¿Qué nos compraste? Sushi. Ese se ve rico. Este es... ¿Qué será esto? Ah, este es una ensalada de salmón. Otra ensalada de salmón. Más sushi. Más sushi. Más sushi. Una manzana. ¿Fue todo, baby? Creo que pedí algo de dulce. Y luego... A ver, sácate qué más hay. Otra ensalada. No manches. Tenemos invitados o qué? No. Kombucha. Uy, el postre. Galletitas. Estas yo no... Yo quería de otras, pero Luis... Es menos grasa. Y me da coraje que me pongan lo que tengo que comer. Una botellita de agua. ¡Evyan! Está rica esta agua. ¿Es todo, mi amor? ¿Qué más quieres? ¿No trajimos otra botella de agua? Sí, ahí está. Perfecto. A comer corazón. ¿Sabes qué? Un refrigerador. ¿Tenemos? No, no tenemos. ¿Tenemos refrigerador? A ver. ¿Qué habrá aquí? No, un cajón sucio. Esa es una caja fuerte. Ah, sí tenemos refrigerador. Perfecto. Cafetera, porque en la mañana sí me voy a tomar un café. Aquí no tenemos caja fuerte, corazón mío. No tenemos... Ah, aquí está la cajita fuerte. Siempre que vaya de vacaciones a un hotel, utilice la caja fuerte. Porque luego deja el pasaporte, que deja cosas de valor. No regresa y se perdieron y ya nadie la va a reponer. Úselo. Me voy a comer, porque si no Luis me deja sin nada. Entre yo hablo. Entre yo hablo. Entre... ¿Cómo se dice? Mientras tú hablo. Mientras yo hablo, Luis come y me deja. ¿Cuál, baby? ¿Cuál edificio? ¿Cuál edificio? ¿El de arriba? ¡Wow! Y me da miedo abrir esto. ¿Cuál, cuál? ¿El talla enfrente? Ahorita me la pruebo. Luis ando muy preocupado que me porbe la ropa. Aunque no me quede, ya no hay vuelta atrás. Ve, son las 9 de la noche y ya todo está cerrado. ¿Sabes coser? No. ¿Qué tal que no me quede un pantalón para que le subas la bastilla o lo bajes? ¿Puedes plancharlo? Oye, baby, ¿cómo funciona la microcorriente en la piel? ¿Por qué se levanta con este aparatito? ¿Cómo tonifica la piel a microcorriente? Estimula ciertos nervios y... Sí, hombre, creo que lo que es lo que es, es que eres un poco shockante. Eres tu sistema y tus células, creo que, en la zona. Y te da un montón de... Porque no estás matando a ninguna antigua célula. Eres simplemente... No está explicando cómo funciona este aparatito, pero no creo que él sepa. Él es ingeniero mecánico, no eléctrico. Yo creía que un ingeniero podría resolver cualquier situación. Entonces, explícame, por favor. No lo googles. La verdad, yo les recomiendo este aparatito. Si yo vendiera este aparatito, yo sea millonario. Este aparato es una maravilla. Funciona porque ven los resultados visibles inmediatamente. Este tratamiento en un salón te está costando entre 250 a 400 dólares. ¡Una vez! Y el aparatito cuesta 199 dólares. O sea... Fabuloso. Yo lo hago antes... Yo lo hago casi todas las noches. Porque ya ven que cuando envejecemos, esta parte de aquí se empieza a caer y parecemos perritos bulldog. Entonces, hay que prevenir. Y esos resultados son acumulativos. Así que lo que hacemos hoy, lo seguimos haciendo y lo vamos a ver levantadito. O sea, se recomiendan 5 minutos. Y fue un error que hice ayer en hacerme el láser aquí porque se me puso más rojo. De este lado casi no me hice. Por eso no está tan rojo. Yo creo que voy a tener que parar de hacerlo unos 2 semanas para que se vaya. Pues sí, mi bebé. Ay. Andamos en plena belleza. En el spa en hotel. La primera mascarilla de la noche. Es esta. De Glam Glow. Es la anaranjada y se llama... Ay, no veo. Se llama Flash Mod. Y es para dar luminosidad a la cara. Y déjenme les digo que sí sirve. Sí sirve. Tengo que aceptarlo. No quiero aceptarlo, pero lo acepto. Las mascarillas de esta marca, Glam Glow, sí sirven. Son costosas, yo lo sé. Pero funcionan. A mí la que más me gusta es esta. La azul. Y no he... Solo he probado esta. No he probado la anaranjada. La verde. Y la... Y la blanca y la negra. La que más me gusta es esta y la verde. La blanca y la negra, sí. Pero resecan mucho la cara. Porque es para piel grasa, más que nada. Pero esta anaranjada, completamente funciona. Yo la compré en pequeñito, solo para probarla. Porque era la primera vez. Me encantó. Voy a comprar el tamaño completo. Yo creo que tengo para unas tres puestas más. Y compro el tamaño completo. Recomendada. Me la pongo. Dejo 20 minutos. Y luego me aplico otra hidratante. Que ahorita les muestro cuál es. Muy buena, 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 buenísima. Chiquito, ¿qué andas haciendo, gordo? Limpiando. Limpiando. Luis tiene síndrome de no sé qué. Siempre anda... Siempre quiere limpiar. En el hotel está súper limpio, baby. No hay nada que limpiar. Mejor prepárate para que vengas a dar un masaje en la espalda. Luis, tú dijiste ayer que vengas a dar un masaje. La noche anterior. Déjame hablar a Paul para que venga. ¿Qué pasó? Déjame hablar a Paul para que venga. ¿Quién es Paul? Igual te pillamos ahorita. Ay, pinche. ¿Es uno de tus contactos? Uno de múltiples contactos. Dar un masaje en mis pies. Y en mis pies. Y en mis pies. Y en mis pies. Y en mis pies. Ahorita me muero la ropa. Es que hoy me hice un pedicure y me quedaron bien bonitos los pies. ¿Qué pasó? No me digas. Hijos de su madre. Ah, pero déjame ver eso. Así voy a ir mañana a la tele. Hijos de su rayada madre. Vean. El chico de la tienda dejó esta madre en la ropa. ¡Qué vergüenza! Se lo robó. Se lo robó. Por eso se estaba sonando todo el tiempo. Hijo míndigo, cabrón. ¿Por qué? Ya me suicidó antes y yo se los quito. Tráete unas tijeras. No, 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 no. ¿Cómo me lo vas a quitar? Los dejo. Voy a resolver esto ya mismo. Se ando bien enjabonado, chingo. ¿Por qué siempre el que la tiene que regar? ¿Por qué la gente en algún sentido común? Baby, la gente comete errores. Esto ya trabajas en una tienda de ropa en donde sabes que se tiene que eliminar eso porque nadie lo puede remover. ¿Y no se lo quitan? Oye, me la voy que si romo. Eso yo no lo perdono. Perdónenme, pero eso yo no lo perdono. Ok. ¿Qué te vas a poner? Ando bien enjabonado. ¿Qué me vas a poner? Pues ya no tengo que ponerme. ¿Te vas encuerado? Tengo esas dos opciones ahí, pero... Y no enseñes la mercancía. Hoy no voy a enseñar mercancía. Por favor. Small o extra small. Mira, tengo mi corazón saliendo. Yo no voy a poder dormir tranquilo. Relájate, por Dios. Relájate. Big deal. No se va a acabar el mundo por eso. Es a big deal. No se va a acabar por eso. Es tu trabajo. Trabajas en eso. O sea, la gente que trabaja. Sentido común. Remueve los... ¿Se le olvidó? Los sensores. ¿Cómo se te va a olvidar? No sé. Si es algo básico. All right. Large. Se le fue el rato chuleándome mi cartera. Exactamente. A ti también. Estaba confiando en chinito. ¿Era chinito? No sé lo que era. Me enfocó en errores así tan básicos. Es como si tú vas a una tienda y te venden zapatos sin suela. No, no. Por favor no. Esa es buena analogía. Ay, pero me agarraron la bondad. Están jabonadísimos. Las camisas faltan que todavía tengan otro sensor. No, también lo tiene y no se los quitó. ¿Dónde vas a poner? Te vas a poner la extra small. Te vas a ver mejorcito. Me voy a venir con un pinche salchicha amarrada. Dame la que esté más flojita. Es como un costal de frijoles, ¿sí? Ando. ¿Por qué me tuvieron que echar a perder mi noche? Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. ¿Ven? Toma una copita de agua. Échame un tequila. Ahí te vamos un vodka. Échame un vodka. ¿Por qué? ¿Con qué? Con jugo de naranja, támelo. Échatelo todito hasta atrás. ¿Seguro? Pichin, chin. Hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás. Hasta atrás. ¡Torruski! ¡Torruski! ¡Eso! ¡Sí me gustan! ¡Te me gustan los hombres! A ver, a ver. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor. Mucho mejor. ¿Toy otra? Otra. No, ya no. Otra, otra. No, Luis, no me voy a poder despertar. Hostia, güey, yo estoy despierto. Dime, amigo. ¿Cómo voy a llegar allá a la tele? Hola, everybody. Hola, everybody. No sé, no me puedo tomar. Esto es un chingo. Tú empeínatelo, te diría a tu suegra. Tú empeínatelo. Como si fuera un vaso de naranja. Estos rusos, por eso no les da frío allá en Siberia. No, siente nada a esos pinches rusos. Perdón, eso irítenlo. Eso irítenlo, por favor. No los digas así, los pobreditos. Ay, pero mi saco. Mejor, mejor. Mejor, mejor, ¿verdad? ¿Te voy a planchar tu camisita para que te sientas mejor? No, la camisa que se plancha. ¿Cómo no? ¿Qué más te plancha? Lo bueno que traje tres pantalones de sobra. Seguro. A ver, ¿qué más te plancha? Café, zapatos, café, un saco azul cielo. Bien moderno. Hijo de su madre. Entonces, ¿dónde estás haciendo esto aquí? La mojada es para mi cara. Wow, increíble que todavía alguien plancha ropa. Creí que ese oficio ya era del pasado. No, no. ¿Todavía? Todavía. Ay, no. ¿En casa nunca planchas? ¿Cómo no? ¿En casa nunca? Sí, planchas. Nunca. ¿En el cincuando? No. Tiene años que no. Según Luis cuenta la leyenda que su mamá planchaba todos los días y hasta los calzones de sus siete hijos. ¿Es cierto? Sí. ¿Tu mamá planchabas para siete todos los días? Tenía también ayuda, Dios mío. ¿Cuántas tenía? No, existo dos personas. ¿Dos chicas planchándoles? De todo. Luis, ¿pero por qué planchaban los calzones? Pregúntaselo a ella. ¿No es una falta de respeto? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué le importa? Andaban todos arrugados. Sí, ustedes creen. Señora, si usted plancha todavía, ya dejes a un lado. Yo nunca he entendido la señora que dice, ay, pues le voy a planchar a mi marido. ¿Qué plancha el marido? Que el marido se planche solo. O hay otras que dicen, la señora no trabaja, cuida de los hijos y el marido se va a trabajar a las cinco de la mañana. Y la que se levanta a hacerle la comida y el licuado verde es la señora. Déjame, me levanto a hacerle el licuado verde a Julián. Señora. Sí, deje que Julián solo se prepare el jugo verde. O sea, yo a veces lo miraba con mi mamá de primero, hacía eso aquí en Estados Unidos. Y ya después no se levantaba. Ándale, Serapio. No. ¿Cómo le decía? Déjame acuerda. Espérame. Serapio. No, espérame, espérame. Ándale. No, mi papá. Ándale, Senovia. Levántate, hacerme el jugo verde. Y ahí va Senovia. Ay, Serapio, ahorita voy. Déjame, pongo la bata. Y ahí va. Yo escuchaba. Ya después escuchaba a Serapio. Ándale, Senovia, hazme el jugo verde. Mi madre. Serapio, háztelo tú. Si quieres, háztelo tú. Así debe de ser. Es que yo nunca he entendido, la verdad, que la señora se levante a prepararle el desayuno, el almuerzo, al marido, antes de ir a trabajar. O sea, usted es un esposo, usted no es una chacha. Pero bueno, cada quien. No podemos cambiar costumbres. No podemos cambiar costumbres. Así es la mamá de Luis. Allá está el señor Gumaro. Fíjate el nombre. Gumaro. ¿Quién es Gumaro? Gumaro es tu papá. Gumaro. Y luego está la señora... Espérame, ¿cómo le voy a llamar a la señora? Déjame. Pero el nombre es tan feo. ¿Cómo le ponemos a tu mamá? Refugio. Ahí está Gumaro. Mercedes, Mercedes. No, no. Ahí está Gumaro. Mercedes, no. Refugio. Ahí está Gumaro. ¿Cómo le dicen la refugia? Oh, Cuca. Ándale, Cuca. Tráeme un vaso de leche. Cuca es para refugia. Por eso refugia, dije yo. Y ahí va Cuca a buscar el vaso de leche. En vez de que le diga algo a Gumaro. Ay, Gumaro, levántate. No. Ahí va refugia y le busca el vaso de leche. Y luego le lleva el vaso de leche. Bueno, en el caso de Luis, de la mamá de Luis, sí, porque el papá no se puede levantar. Y luego, y luego le lleva el vaso de leche. Y luego Gumaro. Cuca, ¿no hay galletitas? Ahí va Cuca a buscar las galletitas. Y luego se come las galletitas Cuca. Ahí está Gumaro. Y luego, Cuca, pásame el alcohol. Ahí va Cuca. Espérame. El alcohol, yo ahorita les digo para qué. Mi padre no toma alcohol. No es para eso. Déjame terminar. Y luego ahí Cuca le lleva el alcohol. ¿Y para qué lo quieres Gumaro? Me picaron los zancudos. Eso sí fue cierto. ¿En dónde te picaron los zancudos? Acá en las piernas. Pues ahí va Cuca. Le levanta el pantalón. Le pone alcohol. Y yo no sé ni por qué. ¿Por qué es el alcohol? Es una costumbre que Luis tiene. ¿Le mata la bacteria? ¿O tiene miedo a infectarse? ¿O qué? No. ¿Del síndrome del Zika? ¿O qué rollo? No sé. Pregúntaselo. Pues ahí le pone alcohol a Gumaro. Es una encuesta. ¿Y lo pasan 15 minutos? Cuca, ponme más alcohol. Ay Gumaro. Ya deja eso ahí. Ya deja eso ahí. No, pero es una familia bien interesante. Así son los papás de Luis. Se levantan, desayunan. Y cuando se echaron la última cuchara de comida. Ya están. Oye. ¿Y qué vas a querer comer? Pues no sé. Lo que quieras Cuca. Y luego Cuca llega la comida. Comen, comen. Y acaban de comer y... Oye Gumaro. Gumaro. ¿Qué nombre es ese? Gumaro. ¿Qué vas a querer cenar? Pues no sé. Y llega la cena. No, antes de la cena se echan su concha con calechita. No sé qué. Y luego llega la cena. Pero están exquisitos. Y luego cenan y... Cuca y Gumaro están exquisitos. Oye Gumaro. ¿Y qué vamos a desayunar? Así se la llevan. Son sus conversaciones. Ay Dios, Manny. Sí, cierto. ¿De qué te van a hablar? ¿De política internacional y... ...económica en Rusia? No sé. Pero la mamá de Luis es intolerante a la lactosa. Ya estoy hablando de mucha información. Es intolerante a la lactosa. Pero la señora no quiere dejar de tomar leche. Pues toma leche. Y le da el chorrillo. El otro día vamos a salir de paseo. Y la planeamos la noche anterior. Ok mamá, pasamos por ti a las 9 de la mañana. Yara, yara. Ándale pues. A las 7 y media. A las 7 y media. Acá te esperamos hijo. Ay ya sabes. Y yo me desperté pues como siempre. Porque voy al paseo. Me desperté a las 6 de la mañana. Me chiriminía y todo. Y a las 7 y 25. 5 minutos antes de la hora de pasar. No, no. No, me llamó como eso de las 7. Ah ya, ma. Y luego. Oye hijo. Pues yo creo que cancelamos el viaje. Oh, que caray mamá. ¿Cómo? ¿Por qué? Es que. Y no, no decía la señora. Es que estamos mal. Ah, que caray mamá. ¿Qué les pasa? Bueno. Es que estamos mal. Mamá. ¿Qué les pasa mamá? Mamá. ¿Qué les pasa? ¿Está bien? Sí, 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 sí. Tengo chorrillo. Ah, que caray mamá. ¿Qué comiste? Ay, me he hecho un vasito de leche con unas donas. La señora sabe que le da chorrillo la leche y sigue tomando. Y le da diarrea. Y que dijo, pues ¿para qué vamos a andar con esas fiestas? Esguzca a mi madre. Esguzca a tu madre. ¿Qué? Ayer andábamos en el supermercado comprando leche. De almendras. Porque ella no toma de la otra. A ella no le gusta la de almendras. Y luego vamos caminando. Y lo dice. Ah, caray. Doña, doña Cuca. Ah, caray. Aquí huele a galletas. Y no había galletas, pero estaban cerradas todas en la bolsa. Y yo, ¿en dónde huele a galletas? ¿Aquí? ¿Qué habrá cerca? No, mamá, no hay galletas cerca. Es que ella quería galletas. Y Luis no le compra nada de galletas. Dios mami. ¿Qué? Sobrepeso. ¿Diabética? ¿No está gorda tu mamá? No, está muy esbelta. Ni su universo. Lo que menos has de querer, en tu casa lo has de tener. Y Luis no puede ver gente sobrepeso porque dice que no es saludable. No es saludable. Y la mamá. Y la mamá le entra todo. Con las condiciones de salud que te he explicado anteriormente. Ya, también. Tiene toda la razón, mi vida. Pues ya hablamos mucho de la familia de Luis. Ya le dimos mucho protagonismo. Aquí el protagonista soy yo. Les iba a mostrar la mascarilla que traigo ahora puesta. Ay, Luis, me la tiraste, ¿verdad? Méndigo. Bueno. No, ¿para qué? Acá tengo otra. Ahí está el cubre. Son estas de la marca SK-2. Ya sé. Es una marca muy cara también. Pero esta yo no la compré. Esta me la mandó un chico que trabaja para la compañía. Es un chino. No, no. Es vietnamés. ¿Se dice vietnamés o vietnamita? Vietnamita. Es de Vietnam. Y él es un embajador de la marca SK-2. Esta es una marca japonesa. Es una marca de lujo carísima. Es muy cara. Cada mascarilla te viene costando alrededor de 12, 13 dólares. ¡Wow! Me mandó... Si es caro, pero una mascarilla me mandó una caja de 10. Las he enviado en la tienda. Más o menos por ahí me mando. La caja de 10 te cuesta como 120 dólares, más o menos. Pero, la verdad, valen su precio en oro. Es de algodón completamente. Esa no es la telita que tienen las otras más baratas de 99 centavos. Esa es algodón 100%. Están pesadas. Súper hidratan la piel. Tiene un ingrediente que se llama pitera. Pitera. Miren, SK-2. Se llama SK-2. Ah, está en español también. Dicen... Una mascarilla de hidratación intensiva. Efecto luminosidad. Ajá. Hecho en... Fabricado en Japón. Buenísimo. Ahí cambia. Ahí está el control. Yo ya me puse otra mascarilla de... ¿Cómo se llamaba? De Glam Glow. Que mañana a ver si la consigo. O pasado mañana. Y luego ahora viene esta. Y al final me voy a poner una tercera. Que les digo cómo funciona. ¿Ok? Así que... Vamos a ponernos la otra. Y la tercer mascarilla es esta. De Sisley. Esta es una marca francesa. Buenísima. Es otra de precio elevado. Sé que hoy les estoy contando mucho de precio elevado. Pero es que... Esas cosas que son de precio elevado las guardo para momentos muy especiales. Algunas me las regalan. Otras yo las he comprado. Y esta yo la compré. No quiero decir precios aquí. Porque aquí tengo al señor enfrente. Y... No quiero que me diga nada. Pero... Es costosita. Es costosita. Pero esta mascarilla... Para que realmente vean el efecto... Solo la tienen que usar cuando realmente estén cansados. Y la cara se les ve como de... Así. Cansadísimo. Hoy me la pongo porque quiero estar súper así hidratadisísimo. Y que la cara se vea un poco más levantadita mañana. De lo contrario no me la pongo. Es muy pequeñita. El tamaño son... 2.1 onza. O 6.61 gramos. Así que es poquito. Costosa. La gente que conoce la marca Sisley. La francesa. De lo mejor. Se llama... Más que creme. A la rosa. No. A la... Rose. No. Yo no hablo francés. Perdón. Se llama Black Rose Creme Mask. Es una mascarilla de rosa negra. Y lo que hace es... Deja la piel súper suave. Plumping. Plumping es como... Infladita, bonita. Y también brillosa. La verdad que funciona. Funciona totalmente cara. Pero funciona. Y hoy me la puse a ver. Qué rollo. Esta mascarilla no se lava. Esta se deja por 8 o 10 minutos. Y ellos dicen que después de los 10 minutos. Te limpias el exceso con un algodón. Pero eso sería desperdiciarla y tirarla a la basura. Así que lo que yo hago después de 10 minutos. Es masajearla muy bien. Por el cuello que no quede ningún residuo. Y ya encima aplico mi crema de noche. Y así de fácil. Así de que... Ya nos vamos a dormir. Aquí es a las 10 de la noche y mañana es un día... Algo... Diferente. Así que me voy a dormir para despertarme a las 3.40 de la mañana. ¿Ok? Luis, despídete de Gordo. ¿Qué pasó? Despídete. All right. Good night. Así de así nomás. Buenas noches. Chao. El masajito. A después de hoy. Por el café. No. Chor.